Estoy convencido de que Dios Todopoderoso, Aquel, que comenzó en ustedes esta obra que comenzó en todos ustedes esta obra de conversión, esta obra de venir de integración a la iglesia, esta obra de llamar a la iglesia, esta obra de evangelización, de llevar la palabra de Dios, es Dios Todopoderoso el que la comenzó. Oigan, yo solamente soy un instrumento. La irá perfeccionando siempre, hasta el día de la venida de Cristo Jesús. La irá perfeccionando, la irá mejorando, hará que usted se case por la iglesia, hará que usted haga su primera comunión, hará que usted se confiese, hará que usted busque a Cristo con sincero corazón, hará que usted haga su confirmación.